Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de Trade Illusion y hoy vamos a hacer un tutorial interesante que va relacionado con los drivers. Los drivers son simplemente órdenes que nosotros le damos de manera de forma como expresión matemáticas o como fórmulas para que él actúe de una manera o de otra dependiendo de lo que nosotros queramos. En vez de hacerlo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de las animaciones, en vez de hacer una animación con huesos y esos huesos darle una propiedad y esa propiedad pues darle un movimiento, por ejemplo un movimiento de rotación, pues lo que hacemos es en este caso usamos las matemáticas para que la rotación se haga automáticamente y que el movimiento se adapte a un terreno, por ejemplo, para eso se hacen las funciones. Si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, hacer una animación para un terreno y de repente la entregamos y el director nos dice, no, no me gusta el terreno, te lo cambia. Lo más probable es que si la animación la hiciste de manera manual, probablemente tengas que primero modelar otra vez el terreno y segundo volver a hacer la animación. Pero con los métodos que Blender nos ofrece con los drivers, igual que todos los softwares de 3D lo tienen, pues nos ofrece una manera de hacerlo, que si tú cambias la forma del terreno, la misma animación se comporta al nuevo terreno, por ejemplo un coche, un coche que va circulando, hay unos padenes, pues quitas esos padenes, pones otros, pues el coche sigue respetando los padenes nuevos y las formas que has puesto a continuación. Para eso se hacen con cromos matemáticos. Lo siguiente que hay que hacer para que las funciones funcionen, nos vamos a edición, en edición nos vamos a preferencias y en preferencias, vamos a la opción donde pone save and load. En el save and load tenemos una pestaña que suele estar desconectada que se llama auto run python script, es decir que vamos a tocar un poco el python, lo que es el código un poco, pero de manera fácil, no vamos a meter código ni valores que no entendamos. Bien, una vez tenemos esto activado ya nos puede funcionar perfectamente nuestro ejemplo para poder trabajar directamente, si no tenemos esto activado no va a funcionar. Bueno vamos a empezar, lo primero que se me ocurre, shift A, voy a poner un mes, voy a hacer un círculo, al círculo voy a decir que lo quiero a la vista, vamos a poner 8 caras, está muy bien, entabulador para modo edición, F, le voy a hacer una instrucción aquí y otra instrucción aquí, voy a decirle X, face, selecciono las aristas del centro, shift S, rotar, y se me ocurre, pues, a ver, voy a hacer esto un poco más grande, y se me ocurre a lo mejor quitar este, este, este y este, X, face, y hago esa especie de forma. Ahora lo que vamos a hacer es poner un Enti, el Enti lo uso, lo usamos, mucha gente lo usa para utilizarlo como botón, o tirador, para hacer que presionando, o dándole vueltas, o moviendo ese Enti, nuestras figuras hagan forma, ¿no? Bueno, para entenderlo mejor lo voy a Enti, y una vez que lo tengo, le voy a decir que, con este Enti, puedo mover esto. Selecciono el objeto, y me voy al editor de propiedades, a la parte del objeto, donde nos va a reflejar los distintos ejes, y la rotación, localización, rotación y escala, ¿no? Los distintos ejes y las transformaciones. Bien, lo primero que voy a hacer es, selecciono la pieza que voy a seleccionar, voy a poner aquí, por ejemplo, tirador, para saber que es un tirador, y un botón, o un tirador, y el cubo voy a poner molino, por ejemplo, se me ocurre ponerle molino, para tenerlo identificado. Bueno, el molino, selecciono el molino, y digo, ¿cómo quiero mover el molino? Vamos a ver, yo creo que lo quiero mover en el eje, en rotación, en el eje X, por ejemplo, en este eje no sería, en el eje Y, ¿vale? Pues sería el eje Y. Voy al botón derecho, encima del eje que quiero modificar, con el objeto seleccionado, y me pongo, donde pone AD Driver, ¿vale? Donde pone AD Driver, se me abre un desplegable, que en el desplegable podemos ver varias opciones. Lo primero que vamos a explicar es una variable. Una variable, una variable viene a ser un grupo de órdenes, que le damos un nombre, para poder rescatarlas, o llamarlas, y volver a darle otras propiedades. Es decir, yo digo, quiero que el círculo, un círculo, una esfera, un objeto, de vuelta, ¿vale? Pues le hago una variable que rote, ¿vale? En 360 grados, y yo le digo a esa variable le llamo rotación. Después yo puedo llamar a esa variable, que ya le he llamado rotación, puedo decirle, oye, pues ahora quiero que la variable llamada rotación cambie de color cuando presiono el 3. Pues entonces, con ese macro del 3, puedo hacer que la variable rotación se transforme en otra variable y me dé una expresión, ¿vale? Una expresión es una fórmula matemática o un algoritmo. Es decir, yo puedo hacer que varias variables, puedo hacer un cálculo matemático, es decir, la variable 1 la sumo a la variable 2, o la variable 1 quiero que se pare cuando la variable 2 empieza a funcionar, o son dos variables de rotación y una quiero que me vaya a más velocidad que la otra en el minuto 54, ¿vale? Entonces se pueden hacer millones y millones de cosas. ¿Qué limitaciones tiene? Que si no conoces cómo se hace una expresión o cómo se hace una fórmula, pues estás muy limitado en estos ámbitos. Por eso están muy, muy limitado estas opciones. Quien tiene experiencia y sabe cómo funcionan variables, perfecto, porque puede hacer lo que sea. Y es brutal, es una herramienta muy, muy poderosa. Pero gente como nosotros, que yo quizás no conozco variables, pero no tantas, como para poder dedicarme a usarlo para todas mis animaciones, pues no puedo hacerlo. Pero sí nos valen para hacer variables simples y hacer que nuestro objeto se mueva rápidamente. Vean que aquí el eje de rotación sería la I, ¿vale? Esto es importante si tenemos que conocerlo. Aquí tenemos el eje de rotación la I y este el eje de rotación es la X, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Bueno, dentro de esto le vamos a decir que en el eje I, que es el de rotación, que es este, le vamos a decir, le vamos a añadir un una variable. A esa variable le vamos a decir que vamos a llamar al tirador, ¿vale? Hemos dicho que el tirador para que haga el movimiento que nosotros queremos es el eje X, el tirador es el eje X, pues vamos aquí al eje X de rotación, tiene que ser de rotación, ¿eh? Eje X de rotación y ya supuestamente nuestra variable estaría correctamente, ¿vale? Ahora yo rotando esto, nuestro objeto se mueve a razón de nuestro movimiento, ¿no? Pero fíjense curioso, ya lo he hecho, he hecho esta rotación y he hecho, le he ordenado a esta tirador que cuando yo dé una rotación en el eje X, en este caso, pues me mueva este en el eje Y, ¿no? Para que haga el mismo movimiento. Pero fíjense una cosa curiosa, y es que si yo CTRL D y lo pongo aquí, y le digo que roto esto, vean que ya tengo la propiedad de estos dos, ¿vale? Pero si encima yo este lo que digo CTRL D y lo pongo aquí, fíjense que puedo hacer tantos movimientos como yo quiera, imagínense la capacidad que tiene esto para hacer movimientos, pues, con muchas opciones. Hay una cosa todavía más brutal todavía, y es que yo puedo hacer que cada uno de ellos se mueva a distinta velocidad. Por ejemplo, si yo hago este más grande, por ejemplo, y este así, por ejemplo, yo puedo, si yo diera rotación aquí, no estaría del todo correcto, porque es imposible que se muevan al mismo movimiento si se están, si son dos piñones, ¿no? Siempre será el grande, se moverá más lento, ¿no? Para ello, voy a la variable otra vez, botón derecho, editar drivers, y aquí le voy a decir, vamos a hacerlo un menos, aquí vale menos, bueno, dividir, vamos a poner un dividir entre dos, entre la mitad, por ejemplo, ¿vale? Eso quiere decir que si yo muevo, fíjense cómo ahora se mueve más lento, la mitad, en la mitad de tiempo, ¿vale? Fíjense que si yo le doy ahora a este, vamos a hacerlo a este muy, muy lento, para verlo, claro, por ejemplo, vamos a ponerle aquí entre 50, por ejemplo, vamos a ver, a ver, rotar, vean, vean la capacidad, vean la capacidad que tiene esto, para hacer muchísimas opciones, pero podemos añadir variables, ¿no? En este caso tenemos esta variable, podemos hacer que vaya más rápido, para hacer que vaya más rápido, simplemente le puedo decir a la presión que me lo multiplique por 50, entonces si yo roto esto, vean la velocidad que tiene el otro, ¿vale? Podemos hacer, voy a hacer una prueba, control D aquí, y vamos a hacer que esto rote en otro eje, bueno, para ello vamos a decirle, para eliminar variables y no tener, podemos tener varias variables, pero vamos a hacer lo simple para que no nos liemos, si queremos borrar una variable que está creada ya, le damos aquí al botón derecho y le decimos delete drivers, ¿vale? Una variable o un driver, en este caso se llama driver aquí, bien, yo quiero que ahora este se me mueva en el eje de rotación en el i, a ver, en el i, no, en el este, por ejemplo, ¿vale? Quiero que se me mueva en el eje x, para dar un efecto, pues vamos en el 100 para verlo, ¿vale? La variable le voy a decir que quiero un driver aquí, quiero que sea un driver con el tirador, podemos utilizar varios tiradores si queremos, con el tirador y quiero que cuando el tirador se me mueva en el eje de rotación, en el eje, en la rotación, el eje x, ¿vale? El de esa vuelta, fíjense cómo lo vamos a hacer ahora, rotación, ¿vale? Entonces podemos conseguir bastante rapidez a la hora de generar este tipo de opciones, ¿no? Fíjense la rapidez que tenemos. Yo lo utilizo para cosas muy simples, como son piñones y objetos, podemos hacer que una palanca se mueva y esa palanca, el movimiento de la palanca haga que se abra una puerta, por ejemplo, podemos hacer que cuando un cubo gira hacia arriba, hacia abajo, por ejemplo, en vez de que sea de rotación, que se mueva cuando esto vaya hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, vamos a hacerlo. Es decir, en este caso vamos a hacer que se rote cuando esto suba o baje. Vamos aquí dentro, dentro de lo que es la variable, y le vamos a decir que se mueva esta velocidad, pero que no se mueva cuando yo le doy la rotación en x, sino simplemente cuando le doy a la localización en z, por ejemplo, ¿vale? Entonces si yo esto lo muevo en g en z, vean que ahora ya no se mueve, pero si yo le doy una rotación, no se va a mover, ¿vale? Pero si le doy una g, podemos hacer pues maravillas con esto, ¿no? Imagínense. Vale, brutal para hacer animaciones, y es sencillo, es simplemente ir al eje que queremos, una vez que estemos en el eje que queremos hacer, añadimos un driver, dentro del driver decimos cuál va a ser el tirador que va a hacer que se de ahí se mueva, y el tirador que vamos a usar, en qué movimiento necesitamos que se mueva ese tirador para que funcione nuestro movimiento, ¿no? Eso sería un poco el truco, por eso lo he llamado tirador. Yo lo llamo tirador porque es una manera de entenderlo, ¿no? El tirador que todo el mundo conoce y sabe que funciona así. También podemos hacer que nuestro objeto se mueva en terreno, es un poco más complejo, y a veces no da tanto, no funciona tan bien porque necesitaban más precisión y demás, pero se puede utilizar. Aquí tenemos un ejemplo de una variable, y vean lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y ahora les voy a explicar cómo se hizo, ¿no? Qué capacidad tenemos si tuvieras que animar esto, pero que encima además podemos coger el terreno que tengo yo aquí, y fíjense con esta variable, vamos a verlo aquí, g por ejemplo, y la voy a poner aquí, y a lo mejor este que está aquí debajo, g, para que no sea tan agresivo, y fíjense cómo actúa esta opción, ¿no? Fíjense que siempre se me va a adaptar al terreno que yo tengo puesto, esto es brutal porque esto está, funciona muy bien para hacer ruedas de coches y demás, fíjense cómo se mueve, ¿no? Sí es verdad que a veces se pisa un poco el terreno, pero puede dar el pego en muchas situaciones, ¿no? A ver qué ocurre, vamos a otra vez y darle el play a ver si él reconoce, vean cómo lo reconoce. Va reconociendo el terreno en todos sus aspectos. Aquí en la parte de esta de aquí de la bola, cree un objeto, ¿vale? Hice una bola, después un plano, en este caso este plano que tengo aquí, y después cree un Enti. A este Enti que tengo yo aquí, si nos vamos a Constraints, le di un SimWrap, ese Enti, y lo que quería es que el Enti se me pegara al terreno, el terreno se llama, en plan, vamos a poner aquí terreno para entender lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, ¿no? Vale, en el Enti me he ido aquí a Constraints, los constraintes son limitaciones o control, controles que le estamos dando a nuestros objetos o lo que quiera que pongamos para que haga una determinada cosa. Por ejemplo, yo le he dicho que el Enti lo que quiero es que se me pegue al terreno, pues le he puesto aquí, me voy a Constraints, con el Enti seleccionado, me voy a añadir y le digo que quiero un SimWrap, ¿vale? El SimWrap lo que está haciendo es que se me pegue a la superficie que yo quiera. Yo le voy a decir, bueno, yo quiero que se me pegue al terreno, pues yo le he dicho aquí al terreno. Vean que yo le he puesto un Targen, el terreno. Después he hecho que la bola haga una animación. La bola simplemente lo único que está haciendo es va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, nada más. Solo hace eso la bola, ¿vale? La he puesto aquí y le he dicho que vaya allá. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Aquí tenemos la bola que va en el eje, a ver si lo puedo ver aquí. En el eje Y, ¿vale? Solo tiene el eje Y. Es decir, va desde un lado al otro. En el eje Y. Una vez que le he dado animación a la bola, he tenido que emparentar el Enti con la bola. ¿Cómo lo he emparentado? Lo que he hecho es, selecciono el Enti, selecciono la bola, Control-P y le he dado a qué transformación, ¿vale? Una vez que lo tengo emparentado, lo que le he dicho, cuando la bola se mueva, se mueve el Enti, como lo tengo aquí. ¿Qué ocurre? Lo siguiente que tengo que hacer es decirle que quiero que la bola se me mueva con el eje en el eje Z, que es el que nos está haciendo que nos haga estas formas, ¿no? Para ello he seleccionado el objeto, me he ido aquí a las opciones del objeto, lo que estamos haciendo, lo que hicimos antes, y en el eje Z le he creado un Driver, y le he dicho que el Enti, que ya está pegado a la superficie, quiero que me copie lo que hace el Enti en el eje Z, de localización en el eje Z, y le he puesto 0,35 para que se me pegue la bola lo más pegado a la superficie. Perfecto. Ya se me ha pegado, ya me hace estas ondulaciones. Pero además quería darle una rotación. Para darle la rotación he dicho, bueno, yo quiero que esto rote, rote a medida que se va yendo hacia adelante. Pues he cogido el eje de la rotación del mismo objeto, le he creado otro Driver, le he puesto a por 200 para que vaya hacia adelante, y en la variable le he dicho que la esfera, la misma esfera, la misma esfera, no he cogido ninguna referencia, sino simplemente he dicho, quiero que la esfera, vale, en el eje Y, el eje Y que es de movimiento, vale, siga el eje de movimiento, y con el eje de movimiento me haga una rotación de 200. Y aquí lo tengo. Y entonces hemos conseguido que nuestro objeto haga esta opción. Bueno, el caso sería que vean la cantidad de posibilidades que tenemos con los Drivers. Dominar este tipo de herramientas al principio son muy complejas, pero si la domina puede llegar a ser bastantes, bastantes opciones. No solo podemos hacer que un objeto se mueva, sino también que cambie de color, vale. También podemos conseguir con los Drivers que cuando yo mueva un Enti, el objeto al que está referenciado, pues cambie de color, ¿no? Entonces, o sube la intensidad de una luz, o baja esa intensidad, o por medio de una palanca se mueva una puerta, o que a lo mejor apretando un botón se mueva, abre una puerta y se suba una plataforma, vale. Son movimientos automatizados que se hacen a través de fórmulas y que son algo complejas, pero que si aprendemos a hacerlo funcionamos muchísimo mejor. Creo que con variables podemos llegar a hacer animaciones o físicas. Entonces, quiero seguir investigando a ver cómo se podría hacer, y si encuentro alguna manera de hacer que las físicas se muevan a través de variables, y esas variables poder nosotros multiplicarlas o dividirlas y controlarlas, como estamos controlando una animación, pues se las pondré y diré cómo se hacen, porque eso puede ser muy muy potente. Podemos conseguir incluso que un humo se comporte dependiendo del entorno, y si cambiamos el entorno, pues que se cambie ese humo. Entonces eso sería ideal, sería brutal que podamos hacer eso como hemos hecho con la bola, que se comporte, a medida que vayas cambiando el terreno, se comporte de una manera u otra. Bueno compañeros y compañeras, espero que les haya gustado el vídeo tutorial, que ha sido bastante interesante, y que lo podéis utilizar en vuestros proyectos, y ya sabéis, cualquier duda, pues por aquí estamos. Muchas gracias, y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.